Jaripeo de las estrellas con Luis de A ¡Venga, amigos! ¡Sí! ¡Vamos, señor! ¡Viva! ¡Legres, señor! ¡Señor, coge la silencio! ¡Señor, coge la silencio! ¡Venga, no, no! ¡Señor, coge la silencio! ¡Abre todo, amigo! ¡Viva el mundo, señor! ¡Legre, ganta! ¡Señor, coge la silencio! ¡Idecibe, comece la salida! ¡Viva! ¡Viva el mundo, coge la silencio! ¡Gracias! 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 ¡Mamoriú! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los abogados de la costa! ¡Apogados de la tierra! ¡A la venta y venta! ¡A el pueblo borrado! ¡A la calle ley! ¡Hoy lo veremos! ¡Apogados los jabones! ¡Y la torreta! ¡Es el terreno azul de Ranchos de Vivo! ¡Los abogados! ¡Estos bendiciones! ¡Trellasなá! ¡Vuelta se abre! ¡Hoy lo here beim! ¡A la thorrenta! ¡A la pierna va a ser Collectending! ¡A la v konkurrino! ¡Los abogados los jabones! ¡Los abogados los jabones! ¡A y despacidad a losderrodas! ¡A la grana! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para ellos su jinete! Conojo a los pasajeros. Si son tan amables de pasar el clóset, los que van a pasar el torneo sancionante, por favor, si son tan amables. ...y son tan amables. Hay que mirar muchísimos detalles. Ustedes lo vieron. Hay ganaderas. Están entiendo a lo que no pasaron. Pero que no pasaron porque tuvieron una mala suerte, un rato de mala suerte y una mala tarde. El día de ayer, algunos de ellos hicieron muy buena puntuación. Otros el día de ayer, después de la patada. Hoy las cosas cambiaron para todos y ustedes son ganados. Felicidades a nombre de la empresa Garibaldi. Por favor, déjenles un abrazo a estos hombres. Gracias a todos. Y sobre todo, a este bellísimo público. Porque sin ustedes, no había este tipo de espectáculos. Muchas gracias.